¿Qué tal, amigazos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en una entrevista sorpresa, como les había comentado. Vamos a entrevistar a nuestro amigo, el Diego de San Luis. De un momento a otro salió la entrevista, pero el Diego ha estado conversando. Y bueno, ya hasta que se yo, el muchacho, un hombre muy ocupado. Pero bueno, ya estamos acá, pues, ¿no? Acá en Sudacón, estamos viendo mientras que esperábamos. Estaba un galpón muy limpio y bonito. Pero bueno, aquí vamos. Como les comentaba, había tenido una entrevista con el señor de Núñez, que regalaba, ¿no? Claro. Esto es para apoyar a los nuevos criadores, a los nuevos galleros, ¿no? Que regresan a esta línea de ficción, ¿no? Para que aprendan más del tipo de crianza, como hay un manejo de los animales, de pollo, gallino, a gallo, ¿no? Y todos tienen su tipo de crianza, ¿no? Ya es elección del nuevo que ingresa en esto, a elegir cómo hacer su línea, ¿no? Cómo enriquecer a su tío. Y bueno, empezamos con las preguntas, ¿no? ¿Tú desde qué edad iniciaste? Es el amigo de toda la vida, ¿no? Mi papá, criador de gallos de siempre, y mi abuelo también, ¿no? Mi abuelo y por la familia de mi abuelo, Patián González Vigil, fundador del Coliseo Sandia, de los coliseos más antiguos, más representativos, ¿no? Creo que la gente antigua se acuerda mucho de Sandia, así que, bueno, ya yo soy tercera generación de galleros, así que eso lo llevo en la sangre, viene de siempre. Quique Regalado es también... Básicamente creció en los gallos con mi papá, yo lo conozco desde chiquito, es como un hermano mayor para mí en gallos, ¿no? Hemos crecido los dos con las enseñanzas de mi papá, pero los gallos de toda la vida y de hace su generación, ¿no? Tiene muchos años, ¿no? Tu papá tiene mucha historia, ¿no? En el tema del gallo en el agujero peruano, creo, ¿no? Sí, criador antiguo, bastante preocupado de la casta, de forjar su propia línea, bien celoso con sus cruces, con sus animales, de usar y de pedir muy poco, siempre trabajó su línea, y yo vengo haciendo lo mismo estos años, ¿no? Este... No es fácil porque mi papá tenía bastante manejo de su línea, pues casi 40, 50 años de... desde que conoció sus rayos, yo los he agarrado recién, pero bueno, he estado también desde chico con él, me dejó buenas enseñanzas y trato de seguir un poco su camino, pero también hacer mis propias cosas y mi propia visión de los gallos, ¿no? Claro, él fue el que totalmente te inculcó, te enseñó todo este tema de los gallos, porque creo que también sus hermanos, ¿no? Sí, mi tío Jorge Gonzalo y Vigil, también criador de toda la vida, mi tío Aristide, mi tío Augusto, este... mi tío Rospiliosi, José Rospiliosi, el tío Gringo Rospiliosi, son Gonzalo y Vigil también tu madre, o sea que... familia de galleros, así que bueno, los gallos vienen por todos lados, ¿no? La sangre ya viene, ¿eh? Sí. Tú me dices que no desde el comienzo no estuviste tan metido, o sea, le ayudabas a dar a comer todo este tema, cuando iniciaste, ¿cuál fue tu animal, o sea, tu ave, este, este, desde acá de inicio, este es el que más me gusta, ¿no? Sí, bueno, los chicos, o sea, siempre he estado metido con mi papá, 100% con los gallos, este... ... ... y siempre he estado bien cerca y bien metido, ¿no? O sea, ya han habido gallos que nos acordamos, este, pero mi papá me dejó dos gallos importantes, el jinete es uno, y chiquirín es otro, ¿no? Que es básicamente lo que yo manejo de líneas ahorita, ¿no? Este es lo que recibí y con lo que he seguido trabajando, ¿no? Pero esos dos gallos de los últimos años son los que más, este, más impacto tienen ahora en la línea, ¿no? El jinete, ¿me dices? El jinete y chiquirín es el otro. Esos que... O sea, son gallos netos, si no, gallos navajeros netos, o tienen algo... Sí, son gallos navajeros netos, pero tienen bastantes cruces anteriores, ¿no? Mi papá trabajó, este, bastante el inglés desde hace años, este, el borgoño, que era el chiquirino alfabre, este, y los orientales, los asiles, pero desde hace tiempo, ¿no? Entonces, empezó a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar eso y sacó este par de pregúntos que es una mezcla de las líneas navajeras de siempre con estos ingredientes y sacó el jinete y chiquirín, que son los rayos que funcionaron bastante bien y es básicamente la base de lo que yo tengo ahora, ¿no? Eso es lo que ahorita estás manejando, esas líneas que estás manejando. Y eso es todo lo que me dejó mi papá, he sido trabajando con eso, pero yo dándole un toque personal, por ejemplo, porque ya... ¿Has vuelto a regresar alguna raza pura, meterle algo puro en el momento? No, no, yo no he metido nada, sigo con lo mismo, mi papá era... no he metido nada, el navajero no he metido nunca nada que yo sepa, claro, este... pero sí, el inglés que era puro, y en un momento trabajó bastante con los pedallos, que son puros, que también está metido dentro de la línea, mi papá los tenía un poco más puros, los dorados, parche blancos, porque... se los dejó es Ben Eriksson, y mi papá los trabajó y le puso el navajero con oriental de su propia línea, hizo todo un menjunje ahí, salieron unos dorados bastante buenos, está incorporado en la línea con mi ingrediente, pero yo ya no tengo los dorados parche blancos de gallo, pero lo tengo metido en la línea, o sea, siempre está dando vueltas porque aportan características importantes, sobre todo el acerto, que es muy acertado, el tipo a mí no me llena del todo, pero me parece que son bastante efectivos igual dando vueltas en la línea, ¿no? Eso es que hay que trazar, ¿no? Usted, ¿qué padrillo, o sea, cómo seleccionas un padrillo, o cómo ves un gallo que lo haces para la cancha y ya después lo haces padrillo o esto es un padrillo neto? O sea, para sacarle cría a un gallo tienen que pasar varias cosas, ¿no? Yo la línea ya la conozco, entonces se me facilitan algunas cosas, ¿no? Porque sé los antecedentes de varias generaciones, entonces hay ciertas camadas que yo sé que ahí es lo que quiero seguir, ¿no? Pero me tiene que llamar la atención desde pollitos, porque yo saco mis camadas, veo los pollos crecer, yo mismo placo, desprezo, entonces me conozco todo el proceso, entonces, voy viendo qué pollos son los que destacan desde pollitos, ¿no? Porque hasta en la camada cuando nacen, están chiquitos, hay uno que manda, entonces ya me voy haciendo la idea de quiénes son los que me gustan desde ahí, ¿no? Igualito, cuando están en la chaca sueltos, siempre hay uno que domina, hay una forma de dominar, cuando el casillo, cuando los descresto, entonces voy viendo qué pollones son los que a mí me llaman la atención, ¿no? Porque si en el camino alguna cosa que no me termine de gustar eso no lo voy a saber cría nunca, ¿no? y ahí la verdad que los padrillos que estoy usando ahora son gallos que jugaba sin cancha, ¿no? Casi, estoy jugando casi todo para que estar seguros de que cortan, pero no, que son gallos ganadores. Padrillo que estoy usando ahora es un gallo que he ganado dos veces, pero no hay ninguna clasificación de la asociación ni ninguna final y ese es el padrillo que tengo, que es hijo de chiquirín y abajo con una hija de jinete, o sea, hay ganado dos veces y estoy usando básicamente ese y otro doradito también que tiene un poquito más de peballo bien mezclado que son gallos un poco más terciados que también han ganado dos veces entonces estoy viendo sobre la base de gallos ganadores y te cumplan con mis expectativas, ¿no? Gallos que tengan buen sueño, este, cortadores y que tengan castas, ¿no? Sobre esa base trabajo, entonces tiene que pasar varias cosas para poder sacarle camado a un padrillo, no le saco camado si no mata a ningún miedo, ¿no? ¿Tú en este caso cómo seleccionas una mayoría porque, bueno, yo he estado, no, ve en entrevistas, no, y escucha que tu papá fue muy exigente con el tema de las gallinas, las hacía pelear, eh, porque tienen cachos en gallinas y así, las hacía, y a veces una gallina al sentir eso, parte, corre, ¿no? ¿Tú en este caso haces el mismo procedimiento con tu papá? Sí, 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 estoy bastante exigente con las gallinas, tengo mi plantel de gallinas que son 22, que ya están probadas, seleccionadas, y con las pollonas le damos lo mismo, ¿no? Dejo que crezcan, encierro a toditas, y primero selecciono por tipo, ¿no? A quien no me gusta de tipo, la elimino sin mirar la placa, hasta el arranque, me quedo solo con las bonitas, y de ahí espero, espero los hermanos, espero los primos, que me demuestren cosas en la cancha, que son valientes, entonces, para sacarle una gallina por lo menos, hasta los dos años y largo, recién, para que reemplace alguna de mis gallinas buenas, ¿no? Es difícil que una polla llegue a reemplazar a mis gallinas buenas, tiene que pasar bastantes cosas para que pueda entrar al plantel, por ahí hay ciertas camadas, ¿no? Que yo ya sé que son, porque es mi línea, que los hermanos topan muy bien, puedo apurarme y sacarles un poco más rápido, porque ya estoy seguro de lo que estoy trabajando, pero no es la mayoría de los casos, ¿no? En este caso, tú, nuevamente, si se tuvo el chichuquera, ¿de dónde viene el nombre de chiquirín o el jinete? Chiquirín es un caballo antiguo, que fue buenísimo, entonces mi papá es bien aficionado a la hípica, yo también, y asocia siempre los caballos buenos con los padríos, tenemos otro padrillo de hace tiempo, Dardanus, que es un caballo buenísimo también, y yo suelo poner nombres en los gallos de caballos, entonces es una mezcla de caballos fundales, ¿no? En todo por el tema de los negros, ¿no? ¿Qué prefieres tú al momento de sacar una canada? ¿La sacas por incubadora o la misma gallina? No, yo saco todo con gallina, todo con la misma gallina y la misma gallina los cría, la misma gallina incubo y la misma gallina los cría. ¿Y a la hora que están en reproducción gallo y gallina o metes la gallina un rato tengo mis padrillos acá y traigo la gallina para que la pise? Se la dejo un rato y la regreso en su corral. La gallina la traigo donde está el padrillo y en algunos, otros llevo el padrillo donde la gallina pero hago todo con las mismas gallinas. Todo, todo, tengo una que otra gallina difícil, tengo que sacarle los huevos y echarle en otro lado pero son casos diferenciados por lo normal las gallinas me sacan sus pollos y los crían. ¿Y en el tema de los pollos cómo hace esa alimentación? ¿Cómo los cuidas? ¿Qué le das algo especial? No, no, le doy el inicio y ahí le doy el balanceado que preparo yo mismo. Me quedo como ahí estar de que tome maíz lo más rápido que se pueda porque es bueno para bastantes cosas y hago un concentrado yo mismo que se empiezo con el inicio que hago yo con mi fórmula y de ahí le doy el concentrado que hago yo. ¿Sí? ¿Vendiendo tu alimento? No, lo estoy haciendo ahora solo para mí porque está todo medio complicado. ¿Ahorita está todo medio difícil? Entonces estoy preparándome el alimento para mí que preparo poquito pero me alcanza para tener mis gallos. Claro. ¿Tú has trabajado ya en Brin? ¿Qué no fue este? Sí, lo que trabajaba muchísimo en Brin era mi papá. Era bastante incisivo y bastante dedicado a eso, ¿no? Porque bueno, el inbrín no es fácil de hacer. Es un sistema que te permite fijar características pero también te potencia a los errores que los multiplica por un montón. Entonces, mi papá se demoró muchísimos años en ir acercándose en el inbrín porque se pasó el tiempo depurando errores. O sea, patas, dedos, alas, etcétera. Porque a la mínima que tú inbrides rápido no hay que tener algún defecto ese es el que va a multiplicar. Ese defecto es el que se va a multiplicar. Entonces, si en el tiempo esa línea la vas a deformar y la vas a terminar malogrando. para imbridar de cerca es todo un proceso de depuración de defectos y de que tú tienes que conocer esa línea porque el inbride también te hace saltar generaciones. Entonces, si no conoces o tienes un historial de generaciones sobre la línea que estás trabajando un día te va a saltar para un lado que no sabes qué es y ahí uno te vas a perder. Entonces, no es tan sencillo como que frutagallo bueno le enviamos a su hermana y ya, vacan, salen buenos. No es tan sencillo. Yo cuando tenía 5, 6, 7 años que ya empecé a ver y a darme cuenta de lo que se hacía en el balcón mi papá imbridaba en ese momento ya abuelo con nieta pero no se acercaba más. Pasaron, ¿qué te digo? cuando yo tenía 20 años, 20 y tantos que todo el año ya pasaron 15, 18 años y ya hacía medios hermanos y le salían bien y lo hacía poco hasta que llegó a imbridar entre propios hermanos y que le salga una camada de 8 polos idénticos y todos buenos y eso no es y sin... ¿Entre hermanos? Hermanos, hermanos, hermanos. Yo voy a sacar entre propios hermanos y que le salga bien. Yo me he quedado con esos productos para seguir trabajando. Yo no imbrido tan cerca porque no tengo su manejo, ¿me entiendes? Yo estoy haciendo mi propio proceso y yo he empezado igual de un poco más lejos, ¿no? hasta que yo tenga ese manejo para empezar a imbridar. Este... A pesar de que es una línea probada y en donde podría imbridar, prefiero tomar un poco más de precaución, ¿no? Recién ahora, a este padrillo que estoy usando ahora que me ha agotado muy bien, estoy probando con una que otra de sus hijas. Recién, pero para empezar a estudiar a ver qué pasa y por dónde camina el tema, ¿no? Si no, regreso y me abro un poquito de miedo. Pero, este, el imbridin es difícil de manejar, difícil de hacer, como te digo, fija características buenas, pero los errores se las multiplican por medio. Si tienes algún problema mínimo de casta, imbridas, y eso, vuela, pero al tope. Porque al final, la casta, que es lo más importante que nosotros buscamos en los gallos, es la antítesis de la naturaleza. La naturaleza es que el animal tenga instinto de conservación y no se quiera morir. ¿Me entiendes? Entonces, lo que más se va a reproducir en una línea es la parte del gallo que se va a ir corriendo. Porque ese es el instinto de conservación para preservar la especie. Entonces, si no tienes manejo de eso, eso es lo que más rápido se va a multiplicar. Y con imbride, lo que tenéis a ser libre. Entonces, varias cosas que tomar en cuenta y hay que tener cuidado, ¿no? Es difícil. ¿Tú cómo haces el movimiento de tus labios a la hora de prepararlos para jugar? Después, me mostrame un poco de... pero los gallos de preparación están en los revolcaderos de allá y en las casillas de acá. Y acá el listiano hace un cuarto con ocho casillas que pongo los gallos siete días antes de jugar. Pero me manejo entre los revolcaderos y las casillas chicas. Los revolcaderos los suelto un tiempo antes de empezar la preparación y cuando empiezan los pongo en casillas chicas y los muevo yo en el ruedo, ¿no? Yo tengo yo en el ruedo acá al medio para poder hacer todos los cambios y tener las cosas cerca. Y acá a la espalda ya tengo los gallos de reemplazo y los pollones afuera en casillas. Entonces, los pollones cuando recen pasan para acá la espalda cuando empiezo a jugar los gallos ya los que se van así los pasan para acá y ya entran a la rotación de preparación. Entonces ya tengo todo un poco a la mano. Este es mi padrido. Sí, este gallo jugó un gol el tercer y cuarto puesto en la espalda que ganó. Y jugó uno con la espalda que también ganó. A este gallo también le saco crías. Estos cuatro son mis padridos. Estos cuatro. Este es un patrón que tiene bastante oriental. Estos dos son hermanos de distintas madres. ¿Y ese más pegado al que utilizas en la línea de traducción de tu papá, creo? Este es más jinete. ¿No? Y este es más cacique que cacique eran los orientales. Ah, qué sé. Y este es el padrío que estoy usando seguido. Este... Ahora está con gallina. Este es mamá de este de acá. Pero este sí... O sea, todos tienen cierto hueco en sanguinidad porque todo el galpón es mi línea, ¿no? Pero esto es un poquito más abierto. No está encerrado. Y esto es un guay que tengo ahorita en preparación que van a jugar en un tío. Acá los volcaderos, ya... Acá trabajan un poco mejor, lo duermen ahí. Pero... en el camino de poner este galpón. en el camino y en el camino ¿Tú has trabajado tres fines de semana? Sí. Esto es un poco más de todo robo, de toda rosa. Este... Salina y esa cresta vienen del año 75, creo, como... Como uno, creo, ¿no? Cuesta es un igualito. Sí. Sí. Bien bonito, ¿no? Con lasas. Ahí tiene varios hermanos. Hacen bastante, bastante, bastante. ¿Eso es lo que ha trabajado tu papá? Sí. Sí, sí, sí. Todos tienen el mapa. Y esto acá... Tengo el plato que todos son hijos del... del padrío este chato... o del antepito que... Salió este es el mejor radio de la selección del 2019. Miren lo que estoy usando. Todo es un principio. El selección 9 y acá está un poco más. Y acá me voy a rotar, no tengo un par de castillas vacías porque... vengo de jugar el sábado en la selección y ahora ahí empiezo terminando de rotar, ¿no? Subo lo que voy a cuidar y ya... me quedo un rato en la tarde agotando los árboles y ya las voy sacando de la cancha. Para apretar acá el ruedo y guardo el casilla chica. Y antes de cuidar los pongo abajo. Entonces ya tengo todo acá a la mano. Ya, está todo acá especialmente para... Sí, y a la espalda ya tengo la parte donde saco las crías y tengo esto ya... Estás aquí que vamos por acá. Ah, 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 yeah. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah. Ahora voy a jugar al peso Lo voy moviendo acá y lo muevo en esta cajilla Lo muevo acá Esto es normal Abajo tengo un poco de gallina en la que voy sacando Y ahí están los pollones Ya chapé todos los pollones Los tengo ahí en esos puestos Que son casillas más grandes, de un metro por un metro para que se estiren Ya cuando termino de jugar voy pasando los pollones para acá y de ahí pasan para adentro Voy a parar Parar el tubor Y acá estamos todos los gallina No es el de gallina Ahí van saliendo acá y hay otro En placo ya Voy sacando las camadas, en placo suelto O sea saco la camada con la misma gallina acá En placo Suelto los pollos Y ya... roto la gallina ¿No? No vale, pasa bien Si Ya están haciendo algunos puditos Ya están haciendo algunos puditos Ya están haciendo algunos puditos Esto es el de gallina Ahí van, van, van Ahí van, van Este... No queda, más o menos ya los pasas para allá Como para... Estos son todos pudientes Yo recién me voy a poner a descrestar Cuando ya más o menos acaba el año Ya termino de jugar Ya me van a quedar casillas libres Porque estoy preparando acá unos gallos de mi tierra Ya termina la temporada Ya acomodo todo Ya estos pollones Suben a estas casillas Los gallos que quedan pasan para adelante Y ya quedan estas casillas La rotación de pollones que van pasando Entonces así ya todo el alcance que está... Claro, está traciado Está circulando y es... Es una cantidad de gallos que yo puedo manejar, ¿no? No creo más de lo que yo puedo manejar Porque... Me dedico yo a hacer básicamente todo No tengo Carlitos, el chico que me ayuda Que básicamente da agua y comida Y me ayuda a mover un... Uno que otro día que yo no pueda venir Pero las camadas, la preparación Emplacar, chapar los pollones, descrestar Todo lo hago yo mismo Entonces... Más o menos saco 80, 90 pollones El año pasado he sacado menos Tengo 40 pollones para el otro año Pero... 50, 60 años, bien Es lo que yo puedo... Puedo manejar, ¿no? Entonces este... El galpón está más o menos diseñado Para esa cantidad Es parte de no... De no salirme Ni excederme de eso, ¿no? Eh... En este caso Como última pregunta No sé... Recomendación ¿Qué recomendación le darías A los nuevos galleros, ¿no? A los que ingresan en esta afición? Que es una afición bonita Pero hay que dedicarse Hay que ponerle pasión Intención, ganas Que no es fácil ganar No hay que buscar el camino más sencillo No hay que... Este... Tratar de ganar ahí a la primera Y pedir... Lo que sea que veas bueno En el coliseo Indagar un poco más Tomarse el tiempo Y tener paciencia Esto es paciencia Y... Y dedicación Y... Que se animen Porque es una... Afición bastante bonita Hay muchas cosas que aprender Y... Nada... Se pasa el tiempo con... Con los gallos Con los animales Creo que está creciendo bastante el tema Este... Está muy competitivo Así que... Que nada... Eso... Paciencia y dedicación Y que... Y que se esfuercen Porque al final... Si crías los gallos con intención Los gallos te devuelven, ¿no? Creo que ahorita estás... Manu dice que estás careando muy bien Sí... O sea... De toda la vida me gustó carear A mi papá no le gustaba mucho que caree Pero ya tengo hace varios años careando Es la parte que más me gusta de todo Este... Amarro y careo a mis gallos Amarrar también me gusta Pero la parte de carear es lo que más me... Lo que más me... Lo que más me apasiona Porque... Hay veces que... Te juegas la pelea tú con el gallo Te vas sintiendo en la mano El gallo te va dando... Te va dando señales cuando... Cuando quiere ir Y... Y esa parte... Esa... Esa parte me parece la más... La más... La más... Trato de... De ver a los buenos Y... Imitar las cosas buenas Y... 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 Pero... Bueno, Juan Diego Te agradezco por la... La entrevista No, gracias a todos por venir Espero que les haya gustado, ¿no? Gracias a todos Espero que les haya gustado Ya en cualquier otro momento En más tiempo te volvamos a visitar, ¿no? Ya, perfecto Cuando quieras Muchas gracias, de verdad Cuídete Cuídese Nos vemos